Seguimos conversando con Natalia Contini, intendente de la hermosa localidad turística Anizacate. Mirá. Bueno, nuevamente punto de partida, Canal 10 en Anizacate, junto a la flamante intendente Natalia Contini. Bueno, ¿qué tal Natalia? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están chicos? Muchísimas gracias por la visita y bienvenidos a Anizacate. Natalia, si tuvieras que hacerme un pequeño resumen, una síntesis de tus primeros ocho meses y algunos días de gestión, ¿cómo empezarías? Bueno, creo que ha sido Anizacate un grito el 10 de diciembre, digo un grito, un grito de libertad, porque nosotros estuvimos durante 30 años bajo una misma gestión, representada por una misma persona, con todo lo que eso lleva. La sociedad ya tenía un hartazgo de esos liderazgos, de esa forma de hacer política y, bueno, tomé la decisión de elegir por mayoría la opción de gestión de gobierno que ofrecíamos nosotros. Yo no provengo de la política, vengo del sistema financiero, soy empleada bancaria, pero sí tomé la decisión y el compromiso de participar. Y hoy, a casi nueve meses de haber asumido esta gran responsabilidad, lo digo con orgullo y lo voy a sostener, son los anizacatenses los que sostienen a Anizacate, porque dentro de todos los recortes presupuestarios que hubo a nivel nacional y provincial, con toda la dificultad que tuvimos para hacernos cargo de una municipalidad que estaba fundida, con más de mil millones en deuda, son los vecinos los que decidieron, a través del pago de las tasas de servicios, iban a sostener nuestra localidad para que pudiera funcionar y depositaron en mí una cuota grandísima de confianza para que fuera yo quien gestione esos recursos y que podamos llevar hoy a Anizacate al lugar en el que está. Estamos hablando de que nosotros estamos ubicados sobre la Ruta 5, una ruta que es turística, nuestra localidad es turística, nuestro recurso es el turismo, estamos atravesados por arroyos, por ríos, por verde, por un paisaje único, y no es porque yo sea de Anizacate, sino que la verdad es que Anizacate es único, tiene todo lo que vos puedas buscar, desde sentarte en un arroyo a tomar mates, desde ir al río con tu familia, hacer caminatas, recorridos, tiene de todo, y estamos cerquita de puntos de ciudades grandes, como es Altagracia, que es la ciudad cabecera, Córdoba, que estamos a 40 kilómetros, es todo, digamos, yo digo, tiene todo para poderse potenciar turísticamente, y es el trabajo que ahora hacemos, pudimos hacer con mucho esfuerzo nuestro ingreso, nuestra oficina de turismo, como tienen las otras localidades, donde uno ingresa, y que se encuentra, se encuentra la impronta, la presentación, bueno, nuestra ciudad es turística, por eso está en el ingreso la oficina de turismo, con un tramo de Ruta 5, que bueno, que es muy complejo, porque somos la puerta de entrada al Valle de Parabachasca, hasta que se habilite la autovía, venimos trabajando dentro de estos ocho meses muy fuerte con provincia, para poder hacer los trabajos necesarios sobre nuestra ruta, para que sea segura, para que sea una vía de acceso turístico, donde la persona tenga certeza de que va a ingresar y que va a salir de su paseo turístico, sin sufrir ningún accidente, sin quedar aislado, porque tenemos distintas situaciones, yo creo que eso es fundamental, cuando uno quiere una ciudad turística, la conectividad, como pasó con Altagracia, Altagracia tuvo una inversión importante con respecto a todas las vías de conectividad, para poder traer el turismo de forma rápida, como pasó con Carlos Paz, a ver, no hay ciudad turística que no haya tenido que trabajar sobre su ruta y su acceso, bueno, nosotros ahora estamos pidiendo provincia que nos acompañe, para poder hacer las obras necesarias, para que sea una ruta segura, si bien la autovía es una realidad y se va a habilitar, también la autovía va a generar otro impacto, entonces nosotros queremos el corredor de Ruta 5, como un corredor seguro y turístico, y la ruta de la autovía, que se va a inaugurar, como una vía rápida, que eso ya tiene otro condimento, o sea, queremos tratar de que el turista se mantenga sobre la Ruta 5, para que pasee, para que visite, para que se baje y disfrute unas ricas tortas fritas en el Rincón Criollo, para que visite a nuestros comerciantes de gastronomía, para que compre nuestras artesanías, queremos que sigan pasando por Ruta 5, porque Anisacate tiene mucho para ofrecer. Buen día gente de Canal 10, mi nombre es Mario Centurión, presidente comuna de Capilla de Citón, quiero invitarlo para este 8 de septiembre a la fiesta del aniversario de nuestro pueblo, los 451 años. Nos vamos a nuestro primer corte en punto de partida y ya volvemos con mucho más, no te muevas de la pantalla de Canal 10.